Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulos 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Para que donde estoy yo estéis, también vosotros, y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor. Salmos 2, del 6 al 7, 8 al 9 y 10 al 11. Tú eres mi Hijo, y yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con centro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed santos, escarmentad los que regís la tierra, servida al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. Oración colecta. Oh Dios Todopoderoso, Tu Hijo Jesús nos recuerda hoy que no somos mayores que Tu siervo, y servidor nuestro, Jesús, nuestro Maestro y Señor. Danos aguante y resistencia para servirte a Ti y a los hermanos sin esperar recompensa o gratitud, y para aceptar las dificultades y contradicciones que son parte de la vida cristiana y que son algo normal para los seguidores, de Aquel que cargó la cruz por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos a ver en Jesús que es uno de nosotros, más que a un simple hombre, a Tu propio Hijo Divino. Y da a Tu Iglesia líderes de una grande fe, visión y sabiduría. Que nunca nieguen a Cristo, aún frente a persistente persecución, y que ayuden a sus hermanos a mantenerse siempre fieles a Él. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique, y les agradezco que hayan leído el Santo Evangelio del día de hoy conmigo. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que todos oremos juntos. Que tengan una bendecida mañana.